Muy buenos días queridos amigos y amigas, el día de hoy... Bueno amiguitos, ya llegué, ahora vamos a ver cómo llego a mi hotel. Pero primero revisemos un poquito de historia, no es que los holandeses tengan la bicicleta en su ADN, en su código genético, en Holanda se comenzó a utilizar el carro antes de la segunda guerra mundial, comenzó a llegar como en toda Europa y como en Europa y en Estados Unidos el carro comenzó a desplazar a la bicicleta como medio de transporte y luego llega la segunda guerra mundial y con la ocupación alemana de Holanda la bicicleta termina de salir del mapa, porque hay que recordar un dato curioso es que Hitler odiaba la bicicleta, Hitler fue bicimensajero en la primera guerra mundial y eso le generó un odio hacia la bicicleta, veía a la bicicleta como un medio de transporte de segunda categoría, de gente de segunda categoría y durante su gobierno él prohibió el uso de la bicicleta tanto en Alemania como en todos los territorios que tenían ocupados incluido Holanda y entonces eso hizo que se dejara de utilizar la bicicleta y luego cuando acaba la segunda guerra mundial y viene todo el plan de recuperación económica de Europa y vuelve a haber abundancia y dinero en las economías europeas pues el carro vuelve y toma protagonismo y así crece el uso del automóvil en Holanda tanto así que en la década de los 60 hubo planes para mandar a pavimentar los canales de la ciudad los tan icónicos canales de agua de la ciudad para ampliar la red de autopistas pero luego hacia la década de los 70 los muertos por siniestros viales habían crecido muchísimo y gran parte de estas víctimas eran niños y eso desató unas protestas masivas de padres que pedían que no se sacrificaran más las vidas de los niños, pedían más seguridad en las vías y al final lo que se decidió fue comenzar a impulsar nuevamente el uso de la bicicleta y hoy 50 años después pues se están recogiendo los frutos de esa inversión y de haberle creído a la bicicleta. Buen día ya llegué realmente ayer llegué muy cansado llegué a dormir hoy está haciendo un frío terrible mucha brisa lo primero que puedo ver es que la gente igual pedalea mucho 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 aquí no importa el clima está haciendo un frío está lloviendo está gris y la gente está pedaleando en forma segundo que veo no se usa mascarilla en público así que eso me encanta uff está haciendo mucho frío wey otra cosa que me encanta y que viste es que las ciclorrutas son muy anchas aquí yo creo que caben dos personas en cada sentido y es porque aquí también valoran como la calidad y el tiempo que uno pasa pedaleando y se han dado cuenta que a la gente le gusta pedalear hablando básicamente con alguien al lado entonces han hecho las ciclorrutas más anchas para que la gente pueda pues ir hablando con alguien para usted me preguntarán felipe cuál es la bicicleta más común que se usa en holanda la de montaña la de ruta la fixi pues ninguna de las anteriores es la bicicleta holandesa vean la bicicleta holandesa tiene como un cuadro con esa curva que hace que sea más fácil subirse y bajarse de la bicicleta y tienen el manubrio ancho en combinación con el cuadro con esa geometría hacen que las personas siempre vayan como en una posición mucho más erguida las bicis acá todas tienen guardabarros porque como siempre llueve la calle siempre está mojada entonces quieren cuidarse la ropita las cadenas siempre tienen ese protector también para cuidarlas de la lluvia vean en las aceras hay unas con unos cuadraditos blancos pintados y ahí en esos cuadraditos es donde se estacionan las bicicletas vean me he dado cuenta que en las puertas ponen como estos letreritos de prohibido bicicleta porque aparentemente donde no lo pongas te van llenando la bicicleta te la van estacionando donde sea pues como que aparentemente los holandeses les gusta estacionar las bicicletas de cualquier tubo porque por toda la ciudad hay estos cositos de prohibido parquear ahí en las puertas de las casas y todo ponen esos cositos para que la gente no ponga las bicicletas ahí vean prohibido 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 y ustedes saben este poste para que es literalmente es para que los ciclistas se apoyen de ahí no tengan que bajar los pies de la bicicleta y puedan seguir pedaleando porque se dieron cuenta que a los ciclistas les gustaba agarrarse de algo para no tener que bajar los pies de la bicicleta ni bajarse del sillín mientras esperan el semáforo en verde literalmente esta gente piensa en todo ahora me ha llamado mucho la atención que cuando uno le ve la cara a las personas cuando van pedaleando o sea no tienen cara pues como que estén muy felices o sea se nota que también la están pasando duro o sea entre la brisa y la lluvia se nota en sus caras que van con cara así como de pero siento que al final como que la bicicleta está tan impregnada en la cultura que ni siquiera se cuestionan si lo que están haciendo es correcto o si vale la pena ese sufrimiento siento que simplemente es parte de su cultura y pues si es duro el frío pero simplemente es parte del día a día viejo yo no sé si acá no les importa que las bicicletas se rayen pero como que están siempre todas como ahí apiladas como que ahí como caiga la ponemos yo no sé si ustedes han visto la competencia de pedalear contra el viento que hacen acá en Holanda es porque el tema del viento acá es muy heavy viejo yo sigo concernado con el frío y la lluvia porque es como esa lluvia que no para y como a estos panas en verdad parece como no importarles o sea la gente simplemente sigue pedaleando simplemente se ponen ropa impermeable una cosa que me ha sorprendido bastante es que hay muchas calles en los que la ciclovía no está segregada físicamente de los carros simplemente hay como una línea quizás esto ha venido también por toda la historia que ellos tienen de bicicletas pero como que simplemente hay una línea que dice esto es de la bicicleta esto es del carro y simplemente la gente lo respeta y ustedes me preguntarán Felipe aún no has pedaleado estás en la ciudad más ciclista del mundo pues eso va a ser el motivo del vídeo de la próxima semana así que eso fue todo por el vídeo de hoy y nos vemos el próximo lunes vean literalmente no hay una esquina que no tenga bicicletas no hay una cuadra que yo pase que no tenga un montón de bicicletas bicicletas, 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 bicicletas bicicletas y bicicletas, 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 más bicicletas Ha, ha, ha